Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, momento en el cual podamos nosotros llegar a encontrarnos en la escucha de este video. Hemos terminado, concluido esta semana institucional donde hemos trabajado estos desafíos que nos presenta la educación en este momento. Estamos atentos a todas las orientaciones que desde el Ministerio de Educación Nacional, desde el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Educación, pues se van dando para el ejercicio de la educación. Inicialmente, según la resolución 777, nos han invitado a un regreso total a la educación. Pero como lo había manifestado en otro momento, contamos con la disponibilidad de los padres de familia. Quienes nos han orientado a cuál es ese número que está aspirando llegar a esta presencialidad. Desde allí, estamos nosotros adecuando unas aulas más del tercer piso para que quede disponible para todo este trabajo. En esta medida, viendo las circunstancias epidemiológicas, nos corresponde esperar a que sea el momento adecuado en el cual la Secretaría nos dé las orientaciones para iniciar en esta actividad. Por lo tanto, la semana próxima estaremos trabajando a través de los medios virtuales, el acompañamiento en la formación, con el horario tal y cual veníamos al finalizar el tercer periodo. Entonces, ese será por esta semana que viene, el medio de trabajo, y ese será el horario que se establece. En el transcurso de la semana estaremos enviando una circular o generando también un video a través de los medios de comunicación. Continuaremos manteniendo esta información y sobre todo orientando cómo vamos a trabajar ese segundo semestre de este año. Hay una buena disponibilidad de parte de los profesores, hay una buena disponibilidad de parte de la institución. Entonces, creemos y nos sentimos seguros al ejercicio de la educación que llevaremos adelante. Les agradecemos su comprensión, les agradecemos también el acompañamiento que van haciendo con sus alumnos. De igual manera, con sus hijos, perdón. De igual manera, tenemos que informar que hemos iniciado, dado el espacio que tenemos, hemos iniciado con las escuelas deportivas y culturales en los espacios abiertos de nuestra institución. Siguiendo los protocolos de bioseguridad, nos sentimos felices por la manera como se han llevado adelante las cosas. Creemos que esto nos permite esa continuación del trabajo y los motivamos a los padres de familia que aún no se han inscrito a que se inscriban. No cuenta el tiempo pasado, se cancelará a partir del momento de la inscripción hasta el final del año. Entonces, creo que hoy más que nunca necesitamos esos espacios de formación. Ah, y quiero también, de una manera especial, luego de hacer la reunión con el Consejo Directivo, con el Consejo de Padres, manifestar que en la alternancia que se iniciará, vamos a trabajar dos materias más, además de las que ya se estaban trabajando en la alternancia en el tiempo de presencialidad. Trabajaremos la educación física, dado que se necesita que esta actividad se reactive y estaremos trabajando también la educación artística, estética y desde allí vamos a impulsar. No descuidamos lo demás, creo que estamos mirando responsablemente cómo organizamos las cosas y nuestro objetivo es poder seguir sirviendo con calidad. Gracias a ustedes por su presencia, gracias por su atención. Dios les bendiga.